Bueno, realmente estamos como equipo de trabajo muy emocionados con Costa Rica en el 2019. Esta edición doceava nos está sirviendo como un simulacro de algunas cosas que pensamos plantear durante el preolímpico. Y realmente es un reto que hemos asumido con mucha responsabilidad, puesto que ya tenemos en estos momentos nueve meses de estar trabajando para que el preolímpico sea un éxito. Bueno, el clasificatorio olímpico se va a llevar a cabo en el Palacio de los Deportes, en la provincia de Heredia. Es un lugar que está cerca del aeropuerto y está cerca de la ciudad de San José. Los hoteles van a quedar estratégicamente cercanos al lugar del evento. Es un lugar con una área amplia para poder realizar muchas cosas importantes con respecto a la competencia, donde los atletas se van a sentir muy cómodos. También estamos tratando de hacer algo espectacular, un show muy bonito para que los muchachos se sientan más motivados a alcanzar el objetivo de ellos, que es obtener la clasificación a Tokio 2020. Sí, correcto. En el 2020 el Open de Costa Rica se va a realizar inmediatamente terminado el clasificatorio. O sea, 10 y 11 es el clasificatorio, 12, 13, 14 es el Costa Rica Taekwondo Open, su edición número 13. Y esperamos que los que hayan participado en el clasificatorio, así como el resto de los competidores que vienen iniciando el nuevo ciclo olímpico y las nuevas promesas, cadetes y juveniles, estén presentes y lleguen a apoyar el evento, lleguen a participar y a disfrutar uno de los mejores eventos que tiene América. Bueno, gracias a Mastaikondo por darnos la oportunidad y nuevamente todos van a ser bienvenidos a Costa Rica en el clasificatorio 2020.